Esa niña del barrio que pasa por mi lado Tú no te das cuenta que me tiene enamorado Yo quiero decirle que quiero estar contigo No le hago caso a los comentarios de mi amigo Vente, vente, vente tú conmigo Vente, vente, seremos más que amigo Que yo te quiero, tú eres mi reina La más bonita, tú eres mi estrella Cuando la veo yo por mi puerta Me vuelvo loco, quiero tenerla Que yo te quiero, tú eres mi reina La más bonita, tú eres mi estrella Quiero enredarme yo en ese pelo Tú eres mi niña, por ti me muero Cuando la conocí yo en la puerta de aquel bar Me volvió loco moviendo su pelo su forma de bailar Moviendo su cadera me dejó hipnotizado Y desde aquel momento quise tenerla a mi lado Ella es mi niña, mi niña del barrio Cuántos hombres quieren tenerla a su lado Ella es mi niña de piel canela Sus labios son gloria, sus ojos dos estrellas Vente, vente, vente tú conmigo Vente, vente, seremos más que amigo Tus amigas dicen que soy barbajero Porque llevo tatuaje y cosas raras en el pelo Sé que tus amigas dicen que no te fían de mí Que soy un mujeriego y te voy a hacer sufrir Vente, vente, vente tú conmigo Que yo te quiero, tú eres mi reina La más bonita, tú eres mi estrella Cuando te veo yo por el parque Me vuelvo loco, quiero besarte Que yo te quiero, tú eres mi reina La más bonita, tú eres mi estrella Quiero enredarme yo en ese pelo Tú eres mi niña, por ti me muero Mi niña del barrio Mi niña del barrio